Listo. Muchas gracias, Iván. Y bueno, agradecerles primero por la invitación a Iván, Francisco, Cristian, Samantha, que nos conocimos y bueno, en general al equipo tanto de OpenLab como de Labla Innovación. Gracias por la invitación y felicitaciones por este espacio. Me parece súper interesante y también conocer estas herramientas, por ejemplo, esta plataforma es algo nuevo. Entonces, felicitarles siempre por tener estas ideas innovadoras. Y bueno, me presento. Yo soy Álvaro Andrade, soy director ejecutivo de la Fundación Investoria. Trabajamos principalmente en temas de desarrollo sostenible, planteamiento de las agendas de desarrollo a nivel global y nacional, aplicación de estas en la política pública y también nos hemos enfocado en ciertos proyectos en temas ambientales, de género, de gobierno abierto, donde estamos colaborando con diferentes instituciones. La charla que les voy a compartir hoy va a enfocarse en la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, para que podamos entender cómo aplicar estos objetivos globales a los proyectos que podamos implementar. Entonces, les voy a compartir una presentación, vamos conversando sobre eso y aprovechando también que estamos con las personas que ya están ejecutando sus proyectos. Si tienen alguna pregunta, pueden también hacérmela llegar para que podamos conversar. Entonces, solo para confirmar, ahí ustedes pueden ver mi pantalla, la presentación. Sí, ahora la vemos. Listo. Entonces, vamos a empezar y yo les voy a hacer la presentación. Luego podemos tener también un espacio para preguntas y si no, también si usted tiene alguna pregunta puntual, pueden interrumpirme nomás y podemos conversar sobre la duda que tengan. Entonces, como les comentaba, lo que vamos a ver hoy es cómo aplicar esta Agenda Global de Desarrollo, que está ya implementada desde el 2015, que ha sido un compromiso de los países, que en el caso de Ecuador es un compromiso oficial a través de un decreto ejecutivo, a través de su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y 2021-2025. Y también qué representan estos objetivos para las acciones que podamos generar, tanto desde nuestros proyectos como desde nuestras organizaciones. En ese sentido, partimos con una consideración de pensar qué es lo que requiere el futuro, cómo podemos ir construyendo nuestra idea de futuro, qué soluciones podemos ir planteando en los siguientes años, meses. Y en este sentido, lo que nos plantea el desarrollo sostenible es que el futuro sea considerado desde las siguientes dimensiones, al menos la social, la económica y la ambiental, como los ejes más conocidos del desarrollo sostenible que interactúan entre sí, los temas de personas, los temas económicos y los temas del cuidado del planeta. Pero a eso se vienen agregando, se agregan también otras dimensiones sumamente clave y que se incluyen dentro de esta Agenda 2030, que por un lado son las instituciones, la necesidad de garantizar procesos que vayan más allá de periodos presidenciales, por ejemplo, o que vayan más allá de lo que podemos hacer como personas cuando estamos en cierto cargo o cierta responsabilidad que podamos tener esto, incluyendo también nuestro nivel de acción en comunidad. Porque a veces, por ejemplo, representamos a un barrio y hacemos muchas iniciativas interesantes, las vamos planteando, las vamos liderando, pero al no institucionalizarlas empezamos a hacer que esto decaiga cuando nosotros dejamos de ese rol. O caso contrario, también nos vemos tentados a eternizarnos en los cargos de poder porque sentimos que sin nuestro rol nada va a funcionar. Y eso es también por el rol, la falla de la institucionalidad que tenemos como país y como región y que es clave también para considerar dentro del desarrollo sostenible en todo nivel. Como les digo, tanto de iniciativas que partan desde algo muy ciudadano como algo de comunidad hasta algo ya de política pública que puede ser a nivel de gobierno incluso. Los temas culturales son clave porque cada contexto es distinto y no podemos plantear soluciones idénticas en todos los niveles. Y es importante que entendamos el aspecto cultural partiendo desde nuestra cultura, por ejemplo, organizacional. No solo la cultura como a veces la tenemos planteada como las tradiciones, sino como la cultura en todo su contexto, que tiene que ver con nuestra forma de actuar, de interactuar. Y también dentro de eso las tradiciones que podamos tener, pero no únicamente eso. Y finalmente también un enfoque intergeneracional donde hablamos de compartir tanto ideas clave entre generaciones, llegar a diferentes generaciones y también considerar que las soluciones que planteé en la actualidad tienen que también estar pensadas en el bienestar de las futuras generaciones. En este sentido, planteamos un concepto de desarrollo sostenible que aborda el cuidado de las personas desde el nivel social, el cuidado y la prosperidad económica desde el nivel económico, la armonía con el planeta y el bienestar del planeta desde el eje ambiental. Y le agregamos también la necesidad de tener instituciones sólidas, el enfoque cultural para aterrizar al territorio y el enfoque intergeneracional para garantizar la sostenibilidad de nuestras acciones. Con ese enfoque se ha planteado esta agenda de desarrollo 2030, son los 17 objetivos del desarrollo sostenible, que nos hacen repensar también o al menos considerar cuál es el enfoque que podemos darle al proceso de desarrollo sostenible. En este sentido, un mensaje que me gusta plantear, porque siempre también podemos tener esta idea de que yo no creo en los objetivos porque de hecho por ONU y la ONU no conoce la realidad de los territorios. El mensaje que quisiera compartir es que estos objetivos son una herramienta general para que cuando hagamos acciones entendamos qué temas no debemos dejar por fuera. Por ejemplo, el tema de fin de pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, objetivos clave como el ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable y temas relacionados con el ambiente también, como la acción por el clima, la vida submarina y ecosistemas terrestres, vida de ecosistemas, submarinos, perdón, vida de ecosistemas terrestres y dos objetivos que se agregan para esta Agenda 2030 y que no había, por ejemplo, en la Agenda del Milenio, el de paz, justicia e instituciones sólidas. Lo que les mencionaba al principio, la necesidad de contar con institucionalidad e instituciones sólidas para que podamos garantizar los procesos y, por otro lado, el desarrollo de alianzas para lograr los objetivos. En resumen, estos son los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Como ustedes pueden ver, son los temas que están en el interés de todas las personas, no es algo nuevo tampoco, pero nos ayuda a concentrar la manera de objetivos, metas e indicadores, 17 acciones que debemos tomar en cuenta para garantizar un desarrollo sostenible. Y en este sentido, si yo genero un proyecto, por ejemplo, un proyecto de sostenibilidad del campus de mi universidad, por ejemplo, debo considerar que haya temas de inclusión, que haya temas que garanticen, por ejemplo, la acción por el clima, que sean amigables con el cuidado del medio ambiente, que permitan generar alianzas, que permitan también ser inclusivos con diferentes grupos y que los sitios o lugares en los que yo analizo el campus, por ejemplo, sean asequibles para todas las personas, que contaminen lo menos posible el ambiente. Y en ese sentido, solo en este ejemplo ya podemos considerar... ...que realicemos y por eso también la recomendación de ir considerando estos objetivos puede estar por fuera, puede ser geoplano lógica, por ejemplo, pero está siendo... ...pueden considerar que hacer una aplicación es una solución a los problemas que tenemos de participación ciudadana, pero estamos tal vez dejando por fuera un objetivo, el 10, por ejemplo, que puede ser reducción de desigualdades, tal vez presentando más alguna brecha. ...está bien pensada en darle este rol que tiene el peatón en el tema de movilidad, pero tal vez estábamos excluyendo a ciertos temas, por ejemplo, el tema de género. Al hablar del rey peatón, estamos tal vez cayendo nuevamente en estos estereotipos, o estamos acentuando algún tema de roles, entonces hay que tener un poco de cuidado cuando se generan iniciativas, y para eso nos sirven estos objetivos, para ver que nada se nos quede por fuera y que podamos ser lo suficientemente inclusivos a la hora de plantear soluciones. Esos son solo algunos ejemplos. Dentro de eso tenemos cinco áreas transversales que hay que tomar siempre en cuenta, que es el área personas, como veíamos desde el tema más social, el área planeta enfocado más en el eje ambiental, el área prosperidad enfocado en todo lo económico, porque hablamos también que el desarrollo sostenible, si bien busca que nadie quede fuera, tampoco busca que todas las personas nos volvamos pobres o bajemos nuestra calidad de vida, sino que también busca generar la prosperidad a través de nuevos enfoques de desarrollo. Y por otro lado, se agregan estas dos áreas que les mencionaba, a través del objetivo 16 y 17, el área de paz e instituciones sólidas, y el área de alianzas para lograr los objetivos, que tradicionalmente no han estado considerados dentro del enfoque de desarrollo sostenible. Si analizamos tal vez lo que hemos visto en la universidad o en diferentes espacios, siempre nos hablan del eje económico, social y ambiental, pero dentro de esta agenda se incluye al menos el eje institucional y el eje alianzas para poder garantizar la sostenibilidad de las acciones. Y dentro de eso podemos ver que hay objetivos que se alinean de mejor manera a una de las áreas. En este sentido, tenemos que al área personas hay objetivos como el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, pobreza, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género, que están más alineadas al área personas, sin embargo, esto no hace que sean excluyentes del eje ambiental o económico. Por ejemplo, solo en el objetivo 1 de fin de la pobreza tenemos metas como, por ejemplo, reducir los riesgos y amenazas de personas que pueden ser vulnerables a desastres naturales o a efectos del cambio climático, que ya vemos que puede estar más relacionado con el tema ambiental, así también la provisión de servicios básicos o el tema de presupuestos que destinan los gobiernos a luchar contra la pobreza. Podemos ver ahí ya la relación con temas de alianzas y de instituciones. Entonces, si bien los objetivos tienen más relación en este grupo con personas, no necesariamente quiere decir que dejen por fuera a los otros ejes, sino que solo hay una relación más directa con esta área. De la misma manera, en el área de prosperidad podemos encontrar el ODS 7, energía asequible y no contaminante, trabajo de centro y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades y un objetivo que es también muy importante para que podamos proponer como soluciones dentro de este lab, por ejemplo, el de comunidades y ciudades sostenibles. Dentro de esto tenemos varios ejes y de hecho también en Ecuador hay una agenda de hábitat sostenible que plantea dentro de sus componentes una agenda de investigación aplicada, una agenda de una estrategia de fortalecimiento de capacidades y una posición de la academia frente al desarrollo sostenible. Aquí podemos también generar algunas ideas a futuro que puedan ser de interés para trabajar en los temas urbanos, entonces también les planteo eso dentro de este tema. Podemos ver aquí que hay una relación más directa con lo económico, pero del mismo modo tienen también relación con el resto de áreas. Tenemos del área planeta donde nos analizamos por un lado la provisión de servicios de agua limpia y saneamiento clave para evitar enfermedades, para evitar temas de desnutrición, temas de enfermedades crónicas, desabastecimiento en ciertas comunidades, migración entre campo y ciudad por tema de falta de servicios. Tenemos un objetivo importante también que es el de producción y consumo responsable. Este objetivo lo que busca también es que podamos cambiar nuestros hábitos de producción y consumo, tal vez como objetivo no se planteó de una forma tan ambiciosa, pero lo bueno de estos objetivos también es que pueden ser adaptables a diferentes contextos y pueden ser tan ambiciosos como los grupos de personas se plantean cumplirlos. Entonces es un objetivo importante cómo se plantea el cambio de producción y consumo responsable. Y finalmente tenemos tres objetivos directamente relacionados con el clima, la acción por el clima, donde se traduce el acuerdo de París a uno de los objetivos de la Agenda 2030, principalmente el de frenar el calentamiento global y también de generar acciones para mitigar, de mitigación y adaptación al cambio climático, que ahora también hablamos de una crisis climática por todos los efectos que estamos viendo, sobre todo naturales, que muchos podrían ser irreversibles en el 2030 y 2040. Tenemos vida submarina y ecosistemas terrestres, dos objetivos importantes también para nuestro país. Por un lado, cuidado de la vida submarina, tomando en cuenta que incluso tenemos un ecosistema muy vulnerable como Galápagos. Y por otro lado, la ODS-15 de Vida y Ecosistemas Terrestres, que nos habla de gestionar de manera sostenible bosques, cuencas hídricas, ecosistemas montañosos, páramos para también sostener la calidad de vida de las personas. Un dato importante aquí es que la ODS-14, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, es el más abandonado en cuanto a metas planteadas por el actual gobierno, pero también por los 18 candidatos que se presentaron a las elecciones anteriores. Este objetivo básicamente no fue topado por ninguno de los candidatos y por el actual gobierno tampoco. Entonces, aquí es importante, si es que en un momento ustedes tienen interés de trabajar, hay un objetivo que está prácticamente en cero y que deberíamos ver cómo aprender a medirlo y por otro lado, ayudar a que se cumplan sus metas. Tenemos el ODS-16, que ya les mencioné, que es el que se enfoca directamente en temas de paz, justicia e instituciones sólidas. Aquí podemos ver una amenaza latente para nuestro país, el tema de violencia. Por ejemplo, los homicidios, delitos, agresiones, es uno de los puntos con los que se busca luchar también para que podamos garantizar que vivimos en un territorio de paz y trabajar en el desarrollo sostenible, pero así también la lucha contra la corrupción, la transparencia y la necesidad de garantizar que los procesos vayan más allá de las personas. Y finalmente, el área alianzas, que nos habla de la necesidad de generar vínculos entre diferentes sectores para trabajar en el desarrollo sostenible, esto también desde un enfoque de finanzas, tecnología, y uno de esos ejemplos también es el app que nos estamos planteando hoy, generando alianzas, aprovechando el uso que se puede hacer desde la tecnología, desde metodologías ágiles, desde planteamiento de ideas que puedan ayudar a resolver problemas. También estamos generando este proceso de alianzas, y podemos ver que aquí dentro de esas metas podemos trabajar en los temas de tecnología, de creación de capacidades, y también abordar, por qué no, temas de finanzas, comercio y cuestiones sistémicas referentes también a nuestro contexto. Y en ese sentido, se plantea que estamos dentro ya de la década de acción y tenemos apenas años para cumplir este compromiso al 2030, que como ven es bastante amplio, pero más allá de eso, la idea es que en cada una de las acciones que podamos hacer, abordemos al menos estos temas generales que nos llaman a la acción y que están interrelacionados, y en cualquier iniciativa que planteemos, estos pueden ser totalmente aplicados, entonces nos hace más un llamado que cumplir como tal la agenda 2030, podamos incluir estos temas dentro de las acciones que estamos realizando. Como referencia, también recordar que estos objetivos están entrelazados, es decir, no podemos cumplir un objetivo si no hemos cumplido el otro, entonces es necesario que abordemos estas soluciones que planteamos, por ejemplo, dentro de este lab, de una manera más integral, para que no dejemos algún tema por fuera y solo por concentrarnos en la solución que queremos dar, sino pensar en posibles externalidades positivas o negativas que nuestras ideas puedan generar. Y dentro de eso lo que les quería plantear es una metodología para ver cómo aplicar estos objetivos dentro de las organizaciones sociales y, bueno, no solo dentro de las organizaciones, sino también dentro de las iniciativas que podamos generar. Para eso, hay primero cinco pasos que son de obligatorio cumplimiento y dentro de eso está el conocimiento de los ODS y sus metas. Es clave que si vamos a hablar de estos temas no conozcamos solo cuáles son los 17 ODS, sino que entendamos cuál fue el concepto de la Agenda 2030, en qué línea se planteó, cuáles son sus alcances y también sus debilidades. Por ejemplo, uno de ellos es que esta agenda en el ODS 5, por ejemplo, se ha limitado a la igualdad de género porque al tener interacción con países que su religión no permite involucrar o no están abiertos de involucrar a otros grupos dentro de los temas de género, se ha limitado únicamente a mujeres y niñas. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer una realidad que está latente en el país y que tiene que ser también abordada porque existen serias desigualdades que podemos también reconocer como una debilidad de la Agenda 2030. Por otro lado, también si la agenda no es correctamente asumida, estamos dejando por fuera los temas culturales, sobre todo en nuestro país que es intercultural y pluricultural también, podríamos estar dejando por fuera esos temas si no la asumimos de una manera adaptada al contexto. Entonces hay también la necesidad de entender cuál es el alcance, pero también cuáles son las debilidades de este planteamiento de los ODS si los asumimos como nos plantea las Naciones Unidas y no hacemos un análisis y una reflexión adecuada para nuestro contexto. Por otro lado, es importante que entendamos que los objetivos están compuestos por 169 metas y dentro de eso en el Ecuador también se han planteado 241 indicadores que están establecidos por el INE, que están homologados por el Sistema Mundial de Naciones Unidas y para eso también es necesario que entendamos que hay indicadores que algunos se pueden medir, otros necesitan un ajuste a su metodología, otros no se pueden medir, para que también no nos compliquemos a la hora de intentar medir la Agenda 2030, pero por otro lado también reconocer que una de las grandes debilidades que tenemos es que ni siquiera podemos medir todos los objetivos y peor aún podremos decir si se está cumpliendo o no la Agenda 2030. Aquí hay un llamado también a que podamos trabajar en la medición de los ODS a través de indicadores que ya están planteados dentro de Naciones Unidas, pero que es necesario adaptar las metodologías y el alcance también al nivel de trabajo que hagamos. Por otro lado, es importante contar dentro de este mismo análisis con un sistema de información estadística actualizada, desagregada y periódica para la toma de decisiones, y esto igual a todo nivel, no solo a nivel de gobierno, sino a todo nivel. Si hablamos de empresas, si hablamos de organizaciones, si hablamos de proyectos, de iniciativas, es necesario que hagamos reflexión sobre la necesidad de contar con sistemas de información y una cultura estadística que promueva también una cultura de evaluación a futuro para analizar cómo estamos implementando y de qué calidad son las iniciativas que estamos implementando. Por otro lado, también es necesario transformar la información en acciones. Por un lado, ya tenemos la necesidad de medir el cumplimiento de los objetivos. Ahora ya sabemos qué debilidades tenemos o qué fortalezas tenemos, cómo transformamos eso en acciones de trabajo. Y luego de eso, también reconocer que no todas las iniciativas pueden ser sin costo o de bajo costo. Hay iniciativas que requieren sistemas de financiamiento, no únicamente puede ser financiero, pero necesitamos financiar estas iniciativas. Puede ser entre intercambio de conocimientos, por ejemplo, intercambio de tiempo, puede ser a través de búsqueda de recursos en organizaciones de cooperación internacional o a través de un levantamiento de fondos, como ahora está también muy latente en el país la moda de, bueno, no una moda, sino más bien una cultura que está trascendiendo hacia el levantamiento de fondos con el uso de tecnología. Entonces, es importante también ver cómo podemos aprovechar la tecnología para poder generar un financiamiento para nuestros proyectos y que estos sean también inclusivos para poder llegar a la mayor cantidad de gente. Y finalmente, recordar que aplicar la Agenda 2030 y sus objetivos necesita de un trabajo multiactor porque son diferentes temas y justo para evitar que se nos quede alguno por fuera, es necesario que podamos juntarnos con diferentes actores para trabajar. No necesariamente dentro de nuestro equipo, pero sí es necesario que trabajemos de una forma articulada y con una interacción periódica para que podamos también entender cuáles son las necesidades de nuestra sociedad. Dentro de eso, también planteamos siete pasos para trabajar ya en la implementación de la Agenda 2030 a manera de proyecto o iniciativa, por ejemplo. Y dentro de eso, es primero considerar cuáles van a ser nuestros lineamientos generales. ¿Por qué me quiero alinear a la Agenda 2030? Luego, ¿cómo voy a aplicar esta agenda a estos objetivos dentro de mis iniciativas? Capacitarme constantemente, generar este diálogo para ir entendiendo cómo puedo aplicar diferentes acciones a la iniciativa que yo tengo y alimentarla justo para no dejar nada por fuera, trabajar permanentemente en un monitoreo y seguimiento que me permite evaluar las acciones que estoy realizando, alinearme con los ODS con los que yo voy a trabajar más, incluir a diferentes sectores dentro de este proceso y finalmente comunicar y visibilizar las buenas prácticas que estoy realizando para poder involucrar a más personas dentro de estas acciones. Y dentro de eso, lo que podemos ya hacer en la práctica es construir nuestro diagnóstico, nuestro análisis situacional de lo que queremos hacer, entender el punto de partida desde donde vamos a empezar a trabajar para luego priorizar los objetivos que yo voy a darles más valor dentro de la propuesta que yo realice, definir las estrategias o el cómo voy a trabajar en el aporte a estos objetivos dentro de mi iniciativa, con qué actores voy a trabajar para generar las acciones que me estoy planteando y luego de eso ya empezar con el proyecto y sus acciones como tal. En ese sentido tendré una alineación entre los objetivos y las acciones que voy a realizar de una manera clara y no solo enfocarme en lo que dice como enunciado el objetivo, solo así podemos profundizar en un trabajo de desarrollo sostenible que involucra estos objetivos, pero más allá de los objetivos, que genere acciones concretas para trabajar en el desarrollo sostenible. Y finalmente, lo que les he mencionado también en las anteriores láminas, la necesidad de incluir el monitoreo y seguimiento de las acciones que realizo para evaluar si estoy o no siendo eficiente y realmente teniendo un impacto en las acciones que yo he decidido realizar y de la forma que las he decidido hacer. Con esto, lo que hacemos ya en la práctica es, para tener nuestro análisis de situación, entender primero cuáles son mis temáticas de interés. Por ejemplo, si yo quiero partir en un proyecto de cero y no sé por dónde trabajar. Sé que me interesan unos temas, pero tal vez no logro concretarlo en una iniciativa o tal vez tengo mi organización, pero no sé qué enfoque le quiero dar a mi organización realmente ya en la práctica. Entonces, podemos partir analizando dentro de las dimensiones que hemos visto de la Agenda 2030 principalmente, lo económico, lo social, lo ambiental, lo institucional, ver cuáles son mis temáticas de interés. Por ejemplo, a mí me interesan los temas de erradicación de la pobreza, de poner fin al hambre, de trabajar en reducir las desigualdades, de trabajar en barrios marginales, por ejemplo, que son estos que han tomado mayor fuerza a la hora de analizar la pobreza extrema, por ejemplo, que son los sitios donde más pobreza podemos experimentar, porque están justo atravesando los problemas que la zona urbana enfrenta y los temas también que la zona rural enfrenta. Entonces, podemos analizar ahí también, me interesa ese tema. Dentro del ambiental me interesa analizar, por ejemplo, la contaminación o la exposición a desastres naturales o la vulnerabilidad al riesgo. Dentro del institucional, dentro de los temas que yo les he comentado, tal vez me interesa analizar cuál es la política pública que se está realizando para atender a las personas más vulnerables y así una lluvia de ideas de lo que yo considere que son los temas de interés. Con eso podré identificar cuál es el tema que me interesa en mayor medida, analizarlo a través de una metodología de árbol de problemas, por ejemplo, donde yo pueda entender cuáles son las causas del problema central que yo he priorizado y qué efectos tiene este problema en las acciones que yo pienso abordar. Por ejemplo, el de pobreza extrema puede ser que las causas sea que no hay suficiente provisión de recursos, que hay muchos asentamientos informales, que existe un desplazamiento propio de la política urbana, por ejemplo, para que la gente se acentúe en ciertos lugares y los efectos de eso, el problema central que causa eso es la pobreza extrema, y esa pobreza extrema luego puede causar efectos como la desigualdad, por ejemplo, puede causar efectos como la violencia, el mayor crecimiento urbano sin planificación. Entonces, puedo ir jugando con los temas que me gusten y que me interesen para poder definir cuál es el tema central de trabajo que yo quiero generar. Con eso empezaré a trabajar el problema, basarlo a una solución para poder definir cuáles son los fines que yo quiero, los resultados que yo quiero obtener y así también las actividades que yo voy a realizar para llegar a esos resultados y transformar el problema central en un objetivo central al que yo quiero plantear una solución. Con la solución que planteemos, lo que vamos a hacer es, si es que yo, como les mencioné al principio, yo no conozco, no tengo claro el proyecto que quiero realizar, tal vez es necesario hacer algún análisis tipo FODA, por ejemplo, de qué es lo que yo tengo como fortaleza dentro de mi equipo, dentro de mi idea, cuáles son las oportunidades, debilidades y amenazas, pero en el caso de ya tenerlo, tal vez ya solo planteo mi idea y pasaríamos a esta matriz de interacción de los ODS, donde lo que hacemos es poner nuestros objetivos de iniciativa y relacionarlos con cada uno de los objetivos y si es posible, profundizar incluso a metas. En este sentido analizo si yo cumplo el objetivo que me planteaba en mi proyecto, por ejemplo, fortalecer las capacidades de personas que viven en situación de movilidad humana en algún tipo de tema que me interese, cómo esto contribuye al ODS 1, cómo contribuye al ODS 2, al ODS 3, y lo puedo hacer en una medida del 0 al 3, donde el 0 es nada, no hay una relación, no hay ningún tipo de relación entre cumplir mi objetivo de proyecto con apoyar alguno de los ODS, uno es que hay algún tipo de relación, pero no es directa, dos es que hay una relación fuerte entre lo que yo planteo en mi objetivo con el cumplimiento de alguno de los objetivos y tres, una relación totalmente directa. Si yo cumplo mi objetivo, estoy directamente apoyando al cumplimiento de uno de los ODS planteados. En este sentido podría yo tener cuáles son los ODS en los que trabajo con mayor, con los que yo trabajo con mayor fuerza y cuáles son los objetivos que tal vez no los estoy trabajando de forma directa, pero también aporto de alguna manera. De esta forma también podríamos hacer, si queremos profundizar más, qué tanto puede estar afectando el cumplimiento de una de mis actividades, por ejemplo, no objetivos, porque el objetivo es más general, pero si quiero aterrizar actividades puedo plantear esta misma matriz y que las actividades que yo realice qué tanto están apoyando a cumplir alguna meta de los ODS o caso contrario, si también están afectando a las metas de los ODS. Como ustedes pueden ver, esta metodología nos permite profundizar tanto como querramos. Puede ser objetivo con objetivo o puede ser objetivos con metas o también puede ser actividades con metas para que podamos profundizar a lo que más necesitemos. Entonces, esta es una matriz bastante útil que está planteada también por, me parece que es el Instituto de Ciencias, no recuerdo de qué universidad, pero yo les puedo pasar esta información también para que puedan profundizar más sobre la metodología propuesta. No es una metodología del trabajo que yo realizo en mi organización, por ejemplo, ni tampoco de Ecuador, sino que esto se aplica a nivel internacional y es bastante útil para priorizar algún tema. En este caso serían los objetivos, pero incluso sirven para priorizar temáticas o problemáticas que yo encuentre dentro de un contexto que yo quiera analizar. Con eso podemos pasar también a definir el propósito de nuestra iniciativa. Ya tenemos los ODS a los que yo voy a priorizar. La idea sería darle un propósito a la iniciativa y aterrizarlo también. En este sentido nos plantearemos el por qué quiero desarrollar mi proyecto, por ejemplo, el cómo lo quiero hacer y finalmente los resultados que quiero tener. Esta es una iniciativa llamada El Círculo Dorado, pero seguramente ustedes conocen también otras iniciativas. Por ejemplo, en algunos proyectos se utiliza el marco lógico, en otros se utilizan planteamientos de proyecto a manera de perfil de proyecto. Entonces podemos usar varios, pero una de las más simples para entender de manera general lo que debo plantear como idea es esta del Círculo Dorado para entender cuál es mi propósito, el proceso que le voy a hacer y el resultado que busco alcanzar. Con esto tendríamos ya nuestra idea que nos permitiría mapear actores. Ahora voy a entender cuáles son los actores con los que yo tengo más interés en trabajar y los actores que tienen más influencia sobre la idea que yo quiero proponer. Con eso voy a entender cuáles son mis actores clave para poder trabajar con mayor fuerza con estos actores clave que ayudarán en mayor medida a cumplir con el propósito que yo me he planteado. Una vez que tenemos a los actores mapeados, tenemos claro lo que queremos plantear de proyecto y tenemos priorizados los ODS, tenemos que pasar a un paso sumamente clave, que es la estrategia comunicacional para comunicar lo que estoy haciendo, para que la gente sepa qué es lo que estoy haciendo, para poder sumar más esfuerzos a mi iniciativa y para poder tener mayor impacto. En este sentido, algunas de las recomendaciones son primero definir de manera clara todo lo anterior, luego definir nuestro público objetivo, identificar nuestros canales de comunicación, contar mensajes y discursos claros. Para esto es importante tener, por ejemplo, una caja de mensajes bien definida para que el equipo de trabajo que tengo comunique siempre lo mismo y no estemos contradiciéndonos entre el mismo equipo. Recibir siempre una retroalimentación constante es clave porque del público al que llegamos podemos entender qué tan bien o mal nos están viendo de manera externa. Y finalmente definir de forma clara el nivel de incidencia que queremos obtener. No me sirve de nada, por ejemplo, que a mí me den muchos likes o me inviten a entrevistas y a la final mi idea de trabajo es generar incidencia en la política, por ejemplo. O a mí me interesa generar una iniciativa tecnológica y veo que me están invitando mucho a medios de comunicación, tal vez me estoy desviando del propósito de incidencia que quiero hacer. Entonces es importante también entender a quién quiero impactar. No necesariamente es un buen impacto aparecer siempre en los medios de comunicación, tal vez estoy desviándome del propósito real que tengo. Lo mismo puede pasar si yo estoy interactuando mucho en redes sociales pero a la final soy un centro de investigación. ¿Qué está pasando? Entonces es bueno también entender cuál es nuestro nivel de incidencia que deseamos obtener. Y esa es la propuesta planteada de metodología y finalmente con esto les comparto también algunos otros recursos que les pueden permitir entender de mejor manera los objetivos. Dentro de eso están las 170 acciones diarias para aportar a un planeta más sostenible, el laboratorio de aceleración que está llevando PNUD en Ecuador y que bueno, también colaboran varias personas del equipo de Labo Innovación en algunas iniciativas de este laboratorio. Algunos documentos de lecturas para personas que se están iniciando en el desarrollo sostenible como el de Thomas del Tren y el de Frieda a nivel regional. La iniciativa Spotlight que busca también poner sobre la mesa los temas de género de manera clara para que entendamos cuáles son las brechas existentes. Las lecturas sobre el movimiento del Objetivo 11 Comunidades y Ciudades Sostenibles para entender el rol que tiene la ciudadanía dentro del desarrollo sostenible. Y finalmente la guía de vagos para salvar el mundo que nos permite también entender soluciones pequeñas con las que cada ciudadano puede contribuir para aportar al desarrollo sostenible. Y con esto concluyo con un mensaje que resalta también que la acción local y el trabajo colaborativo son las mejores herramientas para lograr el desarrollo sostenible. Y por eso también felicitarles por la constitución de grupos que han hecho y las ideas que están planteando que esto, si bien va tomando mucha fuerza en los últimos años, todavía es difícil encontrar a personas comprometidas como ustedes que donen su tiempo para proponer soluciones que ayuden a resolver problemas que nos corresponden a todas las personas. Entonces también aprovecho para felicitarles dentro de esa intervención. Y cualquier pregunta que tengan la podemos hacer ahora para que podamos también conversar sobre alguna duda que tengan de la metodología, tal vez de algún planteamiento de los objetivos o también algún ejemplo que quieran plantearlo desde el proyecto que ustedes estén realizando para poder profundizar un poco más. Eso sería mi presentación. Les agradezco mucho por haberlo escuchado y cualquier pregunta que tengan la podemos hacer ahora. Sí, Carlos. Sí, buenas noches. ¿Me oye? Sí, me complace. Sí, me complace. ¿Sí me oye? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se me oye? Sí, te escuchamos. Bueno, complacido de que ya se están aplicando metodologías con el micrófono desactivadas. Lo que yo había desarrollado con un grupo de técnicos en Alemania para el auditorio Lipsor francés sobre la prospectiva. Y uno de los capítulos de software de desarrollo fue MIG-MAC, la matriz de impacto cruzada con multiplicación acumulada de las mismas que justamente establece a través de las variables que participan de acuerdo a una gran cantidad de N expertos que puedan establecer o participantes a fin de compaginar lo que se llaman las variables KPI, las clave, ¿no? Y a diferencia de lo que noto aquí como matriz de desarrollo o matriz de interacción ODS, tiene que ver algo con la oportunidad de involucrar el software MIG-MAC, pero no el original del Lipsor que como yo también veo ahí, solamente establece unos puntajes de uno, dos, tres y cuatro creo que es el máximo en el software MIG-MAC, porque realmente se dan mucho más estos impactos. Son más, digamos, más infinitos, porque al ser de peso uno, peso dos, peso tres, que también participamos en el desarrollo del paquete MIG-MAC, justamente liderado por un ecuatoriano también que participó ahí en R, en el software de estadística R, de software libre, y pudimos ver que también hace necesidad de establecer no solamente los impactos estáticos, sino dinámicos en el tiempo, con una propuesta que se amplió justamente porque una A afecta o tiene un impacto J sobre una actividad o un evento, un objeto, o como quieran denominar en la matriz tipo B, entonces no es necesariamente multiplicado por el tiempo, una cosa es como el COVID mismo, una cosa que se establece de A sobre B en un mes, en un año, en un día, en un segundo, entonces no se puede multiplicar y más aún con algo tan finito como tener la escala 1, 2, 3, 4, apenas, establecer realmente los impactos y de eso la catalogación de forma indirecta para con MIGMAG indicar cuáles son las variables claves, cuáles están en las de fuerte influencia, en las autónomas y en la que es el cuarto cuadrante que está a diferencia de lo que está planteando ahí en MIGMAG el cuarto cuadrante no por ser el cuarto cuadrante es lo peor sino más bien actúa como medidores como un termómetro en el clima el termómetro no cambia la temperatura lo que hace es medirla entonces eso quería ver que si será posible hacerle un poco más utilizando mayor cantidad de escalas sí, bueno también he usado la matriz MIGMAG y de hecho también podría ponerte en contacto con la red de prospectivistas de CEPAL entonces ahí se planteó la matriz MIGMAG para analizar la agenda 2030 el problema con la MIGMAG la diferencia no el problema es que la MIGMAG analiza en el caso planteado para la agenda 2030 que hizo CEPAL variables contra variables es decir mis mismas problemáticas contra problemáticas que yo priorizo contra las mismas problemáticas y por eso tenemos también nuestra diagonal cero en este caso solo es interacción entre objetivos de iniciativa o de proyecto contra los objetivos del desarrollo sostenible por eso no tenemos tampoco esta matriz cero y también por eso nos dan los cuadrantes los cuatro cuadrantes que tú mencionas y por eso también este cuarto cuadrante en lo que tú mencionas es más lo estructural y en este caso sería más lo que a lo que menos le apunto entonces resaltar también esta diferencia por eso no es que son no hay tanta relación tal vez porque estamos haciendo esta diferencia pero la matriz MIGMAG nos ayuda mucho más a priorizar cuáles son las variables de impacto que yo voy a tener y luego de eso analizar o las variables críticas que yo voy a tener y luego de eso nos puede ayudar priorizar cuáles son los objetivos en los que yo más voy a trabajar entonces lo que podría ayudarte tal vez desde este estudio de la visión 2030 de CEPAL que realizaron un análisis prospectivo justo con la matriz MIGMAG para que tú puedas tener esa referencia por si la ves útil y lo otro es esta matriz de interacción es más para entender en qué objetivo puede estar trabajando más o menos entonces sí pueden ser herramientas distintas que se complementen pero que hay que también tener claro cuál es la diferenciación entre estas que principalmente es que no analizamos las mismas variables en los dos en los dos lados en lo A y en lo B sino que estamos analizando objetivos de proyecto contra ODS entonces es importante hacer esa diferenciación eso Carlos no sé si quedó como un poco más claro o si tienes tal vez una pregunta sí entiendo entiendo eso justamente hay una característica de las matrices como son cuadradas entonces uno dice es una sola matriz pero no aquí vamos a ver por la característica de ser matrices usando la la diagonal principal que puedo tener una matriz de 4x4 por ejemplo una siguiente matriz de 50x50 y puedo relacionar entre la fila de la que es de 4x4 con la columna de la 40x40 o sea que no necesariamente tengo que tener todo en una sola matriz yo puedo tener el FODA por ejemplo todo lo que es las fortalezas de una matriz de 7x7 puedo tener los objetivos o le digo los obstáculos las otras partes del FODA las otras cuatro partes en diferente cantidad y en la misma matriz y por las características de la inversión de la matriz si cada una tiene su inversa el conjunto de todas las matrices que están ahí que a la final es una cuadrada total también va a tener la característica de aplicarse en MIGMAC si en ese sentido si es correcto esa forma de aplicar lo único que quería creo que ahí sería más un análisis entre matrices entonces lo único que quería resaltar era este punto para diferenciar que esta otra es mucho más simple la de interacciones entonces sí podrían ser muy complementarias pero que pueden ser aplicadas también en distintos puntos de nuestra priorización de acciones entonces creo que ahí ya podríamos tener algo mucho más claro para trabajar y con la cuestión del tiempo porque en MIGMAC aparte de la escala muy simple de 1, 2, 3, 4 como está en el software que es de uso libre pero también adaptado en MIGMAC de R además de la escala que se puede ampliar con decimales incluso se tiene la posibilidad con la matriz de interacción también considerar los tiempos porque nosotros hicimos una metodología es incluir los tiempos porque no es lo mismo que A impacta B del mismo nivel en una semana que en un año no se puede eso también es clave es por 52 porque hay 52 semanas de un año ni tan fuerte ni tan ni tanto así o sea que una vez una cosa es el impacto y otra vez en qué tiempo se produce como ha sucedido con el COVID Claro, eso también es importante porque si no estaríamos diciendo estoy apoyando pero no sé en qué medida estoy aportando primero y luego no sé cuándo voy a lograrlo en la medida que yo estoy haciendo el aporte entonces sí me parece sumamente clave y relevante si se puede incluir esta función y este análisis de tiempo también porque ahí podríamos entender realmente un impacto también porque hasta ahora estaríamos analizando si estoy o no apoyando entonces lo de tiempo me parece sumamente relevante si se puede incluir dentro de este análisis antes de eso Francisco no sé si estamos ya fuera del tiempo entonces también estoy pendiente por si podemos seguir o si paramos ahí Bueno, si no hay más preguntas yo creo que los equipos que querían conversar contigo ya en clave de mentoría pueden decidir dónde reunirse pueden ir a la sala de mentorías que se encuentra a la derecha o a la sala de ustedes del grupo que le corresponda entonces por último no sé si quisieras Álvaro podrías ir a la sala de mentorías y si algún grupo quisiera conversar con él pues lo van a encontrar ahí Listo de acuerdo les agradezco mucho también por este espacio y cualquier pregunta estaré también está dentro de la hoja general mi contacto por si alguien tiene alguna pregunta bien entonces acá a la derecha a Loro que le corresponde a la hora a la derecha a la derecha a la derecha Gracias.